Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? ¿Con quién? Hay un party después del party que se llama el after... Hola Josh hermana, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días Emely, pues aquí estoy hablando algunas cositas con Ana. Ayola que se me olvidó decir jejes. Ah ok hermana, ¿y de qué hablan? Porque las veía muy entretenidas yo hablando mucho y sonriendo. Pues como que ¿de qué hablamos? De la llegada de nuestros padres wey. Exacto Yashi, ya el desayuno de sus padres está casi listo cuando ellos lleguen solo será servirlo y listo. Oh wey, no puedo creer que al fin veremos a nuestros padres después de tanto tiempo. Si Emely, los veré en persona, qué emoción que tengo hermanas. Hola mis nenas, qué bueno verlas después de tanto tiempo. Aquí llegó la mejor mamá del mundo. Ni se imaginan cuánto las extrañamos y qué hermosas y grandes que están. Wow, son todas unas señoritas. Tienes razón querida, qué grandes que están nuestras hijas y hola niñas, ¿cómo están? Qué bueno verlas. Si niñas, háblenos, ¿cómo están ustedes? Pues hola padres, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Todas los extrañamos mucho a ambos. Ay, en serio, qué emoción me da saber eso Emi, porque nosotros también las extrañamos mucho a ustedes niñas. Y díganme Jochi y Michelle, háblenme un poco que no han dicho nada en este rato. Pues hola mami, qué bueno verte ahora, puedo verte que somos muy parecidas. Emi hija, ¿viste este nuevo helicóptero que compramos tu madre y yo? ¿Te gusta? Si me encanta, ustedes tienen buen ojo para las compras porque está de lujo. Claro cariño, eso es obvio, jajaja. Hola, ¿acaso no ves todas las mansiones bien decoradas que tenemos y autos de lujos? O sea... Eso es verdad, pero bueno mamá, qué bueno es tenerlos aquí de vuelta. Si es verdad, qué bueno es tenerlos con nosotras acá. En, ¿hola? ¿Quién es esta muchacha niñas? Nunca la había visto, ni recuerdo haberla contratado. ¿Será que me falla la memoria? Eh, no mamá. Lo que pasa es que ella es nuestra nueva nana, porque ya nana estaba viejita y cansada para trabajar. Ah, ok niñas, entiendo. Pero debieron avisarnos antes y también queríamos ver a nana para despedirnos. Pero luego le hago la visita entonces. Vengan jefes. Esta es su habitación, ya está lista y bien acomodada para ustedes. Sí mamá, ya ayudé a listar esta habitación para ustedes papis. Sí, yo también mamá. Oh Dios mío chicos, ¿pueden creer que mis padres al fin estén aquí en la ciudad de Brocaven? Qué felicidad, porque la verdad es que ellos trabajan mucho y casi que ni los vemos. Pero al fin están aquí y vinieron a pasar tiempo con nosotras. Trataré de aprovecharlo lo más que pueda. Oh, pero qué buffet que hay acá. Cuánta comida jefes y qué bueno güey, porque tengo mucha hambre y no he comido nada en el día entero. Ya quiero que vengan los demás para comer, me sentaré en la mesa a esperarlos, espero y no tarden. Hola hola, tengo mucha hambre. ¿Qué vamos a comer? Hola sí, yo también tengo mucha hambre. Vamos a ir comiendo algo nana, por favor. Está bien. Emily tú también ven para irte dando algo de comer a los que sus padres vienen que dijeron que iban a buscar algo. Bueno, ¿qué? Yo quiero un batido de fresa nana, por favor. A ver si me entretengo la hambre un poco. Sí, ven siéntate mi niña que enseguida les doy a las tres sus batidos. Pues ya yo tengo el mío, pero muchas gracias de todos modos nana. Eres la mejor del mundo. No hay de que, Jochi. Michelle, ven y siéntate a tomarte tu batido. Sí, sí, aquí estoy nana. Es que fui al baño de un pronto, pero ya estoy acá. Bien, Michelle, ahí tienes tu café y Emily ya tienes tu batido de fresa. Cualquier cosa me avisan. Muchas gracias, nana. Eres la mejor. Sí, muchísimas gracias. La verdad está bien rico el café. Niñas, vengan. Que aquí les traemos los regalos que les traemos de París y que tanto nos pidieron también. Sí, niñas. Esperamos que les guste y yo creo que sí. Porque los últimos días los estuvieron pidiendo mucho. Oh, Dios mío, qué emoción. Ya quiero ver cuál es el regalo que me trajeron. Pero antes de todo, muchas gracias, mamá y papá. Los quiero. De nada, hija. ¿Qué esperan niñas? Habrán sus regalos. A ver, qué emoción. Ya quiero ver qué. Fue lo que me compraron. No puedo creerlo. ¿Es lo que yo pienso que es? ¿Tú qué crees, querida? Sus deseos para nosotros son órdenes. Guau, mamá. Creo que es el teléfono que yo pedí, ¿verdad? Sí, sí es. Qué emoción. Gracias. Sí, hermana. A mí también me compraron en teléfono último modelo que yo pedí. Me alegra saber que les guste, hijas. Y a ti, Emily. ¿Te gustó? Sí, mamá. Me encantó. Muchas gracias. Es la tablet que llevaba tiempo pidiéndoles. Ahora podré dibujar aquí jejes. Gracias a los dos. Sí, muchas gracias, papis. Sí, gracias a ambos. No hay de que mis niñas hermosas. Y qué bueno que estén aquí con nosotras. Sí, qué emoción. Ya nosotros nos moríamos por verlas. Es cierto, niñas. Pero ustedes saben que el trabajo no nos permite estar aquí siempre. Pero trataremos mover todo para acá. Sí, querido. Tienes razón. Pero como dijo su padre, niñas, trataremos de mover el trabajo para acá y pasar más tiempo con ustedes. Está bien, papis. Me haría mucha ilusión que vengan a vivir con nosotras a Brookhaven. Pero bueno, ya vamos a desayunar que tengo hambre. Sí, vamos a desayunar que yo también tengo muchísima hambre, niñas. Hasta yo tengo hambre. No comimos nada durante todo el viaje. Sí, nosotras también tenemos hambre, pero los estábamos esperando para desayunar todos en familia. Oigan, familia, mejor vamos a comer en la mesa grande porque aquí no cabemos todos. Ahora sí cabemos en esta mesa toda la familia. Tenías razón, Emily. Sí, se los dije jajaja. Es que somos cinco y las de la cocina son de cuatro. Bueno, veamos qué tal cocina la nueva nana. Em, wow, este burrito está delicioso. Qué bien cocina. Sí, papá. La verdad que nana cocina muy bien y nos atiende bien también. Me alegra que están muy bien cuidadas, niñas. Sí, mamá. La verdad que sí lo estamos. Nana siempre nos atiende muy bien y nos cuida bien también. Siempre nos prepara el desayuno también para irnos a la escuela. Que, por cierto, padres, ya casi que nos graduamos de la escuela. ¿Qué? No lo puedo creer. Mis niñas cada día están más y más grandes. Sí, querido. Es que estas niñas cada día están más grandes. Es toda una locura. Hay que aprovecharlas lo más que podamos y pasar más tiempo con ellas. Es cierto, cariño. Por eso te dije que hay que tratar de traer el trabajo acá para no perder tiempo sin estar con nuestras hijas. Sí, es verdad. Desde que lleguemos a París de nuevo, empezamos a organizarnos y ver si podemos venir acá a vivir de nuevo con nuestras nenas. Sí, por favor. Nos harían muy pero muy felices a las tres que estén acá por siempre. Sí, es cierto. Porque no hay de pase sin que nosotras los extrañemos. Sí, Yoshi, es cierto. Oye, Nana. No sabes la emoción que tengo porque mis padres están de regreso. Me imagino mi niña. Pero bueno, me voy a atenderlos. Cualquier cosa me llamas. Ok, Nana. Está bien y muchas gracias. Bueno, chicos. Hasta aquí es este video. ¿Qué les pareció el regreso de mis padres? Díganme en los comentarios y también déjenme saber si quieren más videos con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.